hola hola qué tal cómo estás gracias por dar click en este vídeo soy la maestra soy la reina jaime gonzález nivelación académica durango 738 norte ciudad durango en sudor a méxico si es la primera vez que tú pasas por mi canal yo te invito que pases y te suscribas para que recibas las notificaciones pues hoy una vez más estamos aquí en mi cocina estoy preparando una serie de gelatinas que les pedí votar por whatsapp y por twitter pero en este caso esta gelatina especial y les voy a mostrar no fue de las botadas pero es una gelatina que me encanta la verdad sale riquísima y se hace agua entonces no quiero dejar de compartirla la primera parte voy a estar teniendo la grabación como siempre he dicho y la primera parte les voy a enseñar los ingredientes para empezar para la gelatina base necesito dos paquetes de gelatina de durazno va a ser de durazno en este caso sí no sé si pueden cambiar yo creo que podrían cambiar el sabor a sabor con piña pero ahorita les voy a decir cuáles van a ser los variantes cuáles serían las variantes para ese sabor y a cada paquete para mantenerlo más tiempo fuera del refrigerador sin que sin que se deshaga le voy a agregar un sobrecito de 7 gramos de grenetina natural o gelatina natural sin sabor necesito para eso dos tazas de jugo de durazno por supuesto porque vamos a hacerlo de durazno una lata de leche condensada de esa rica rica que tiene azúcar si quieren hacer la baja en azúcar también la pueden hacer medio kilo de crema entera va a ser opcional para mí siempre me gusta bueno ponerle un poquito de fuerza y de sabor y cacahuates si los pueden comprar helados mucho mejor o bueno si quieren entretenerse antes y como ya les he mostrado en otros vídeos mi molde tiene un hoyo en ese hoyo voy a acomodar una gelatina de mandarina que ya hice previamente en tres tazas de agua dice que son cuatro y yo le puse solamente tres vamos a utilizar para este procedimiento la batidora si es muy importante que tengan su batidora y un recipiente bastante generoso donde pueda caber todo lo que vamos a integrar va a salir una gelatina bastante grande bastante espesa y muy sabrosa no te despegues ahorita regresamos estamos aquí con la primera parte del procedimiento que es disolver la gelatina vamos a disolverla en las dos paquetes de gelatina sabor durazno vamos a disolverlo en las dos tazas de jugo de sabor durazno un comentario cuando se trata de jugos cítricos como puede ser por ejemplo la naranja o el limón no es muy conveniente que sean naturales puesto que la gelatina en estos casos no cuaja voy a reforzar cada uno de estos con un paquete de grenatina para reforzarlo lo que hago es tomar la grenatina y revolverlo espero que estos vídeos les estén gustando que estén preparando las gelatinas junto conmigo de verdad que vienen cosas muy emocionantes muy bonitas entonces no se despeguen del contrario inviten a sus amigos a sus familiares a sus parientes a unirse al canal a suscribirse ok entonces va a chispiar porque ya tengo rato cabezando pero no tenemos miedo ponemos las dos tazas de jugo de durazno y disolvemos para batir con un con un globo de cocinero para batir como les digo yo en este procedimiento esta parte del procedimiento yo lo estoy batiendo constantemente hasta que no tiene grumos yo personalmente cuento hasta 300 yo te doy la opción que tú lo hagas hasta que digas que no tiene grumos como este procedimiento es un poco lento entonces ahorita regreso para reanudar la grabación les voy a dar un ups y me equivoqué olvide simplemente incluir que también vamos a necesitar un litro si aquí dice un kilo un litro de yogur sabor durazo continuando con el procedimiento la crema debe de estar bastante fría entonces esta crema fría el objetivo es que espese hay una crema especial en repostería que es crema para espesar si la quieren usar la pueden usar vamos a batir vamos a batir para que esto vaya tomando volumen si recuerdan espero que me estén escuchando a pesar de que estoy batiendo no recuerdan que les dije que si la hacían de piña podría tener algunas variantes bueno eso que les mencioné al principio sobre los jugos que los jugos de cítricos no pueden ser naturales porque la platina no cuaja también aplica muy muy bien aplica para la piña entonces utilice un jugo de piña o agua natural ok voy a estar batiendo esta crema hasta que espese entonces voy a con permiso de ustedes para la grabación y estoy aquí yo solita y ahorita regreso y pues reanudando la grabación miren como ha espesado el medio litro de de crema esto lo voy a hacer para que vean que voy a ir agregando los demás ingredientes poco a poco voy a ir incorporando la leche condensada mientras sigo batiendo si tienen una batidora fija mucho mejor ok si no la tienen pues ingérenselas como lo estoy haciendo yo la verdad no es tan difícil como parece entonces detalles como este que vamos a sacarle a la lata todo el contenido con la espátula la cocina como ya lo he dicho en otras ocasiones en otros videos perdón si de repente doy la espalda a veces quisiera que mi cocina estuviera al revés de tal manera que los pudiera grabar de frente veran no me gusta dar la espalda pero aquí está entonces agrego esto primero sigo batiendo entre velocidad media y alta ustedes van viendo como va a espesar su crema recuerden que la crema la leche deben estar frías pueden en este momento agregar los cacahuates si son unos poquitos unos cuantos así como para que le de un saborcito sabroso a lo que estamos haciendo no dejo de batir y tengo la gelatina ya derretida mas tibia mas fria que tibia voy a parar en este momento no me pareciera que las cosas tienen un problema no mas fria que que tibia que caliente vean para que esto no se baje y el chiste es irla poniendo con un chorro en forma de hilo o forma de liston también le llaman bueno es un poquito mas grueso pero la forma de hilo de este que es para que la grenetina la gelatina todo esto se vaya incorporando que es lo que le va a dar cuerpo a nuestra gelatina y por ultimo pero no menos importante ir agregando poco a poco el yogurt el yogurt si esta frio eso nos va a facilitar las cosas como ya lo comenté en el video de yogurt de fresa ah esto nos ayuda pues a que no tengamos que esperar tanto a que esto se enfríe para meterlo a refrigerar entonces estamos incorporando todo en el jacol con un pedazo de helado listo y ahí se los quiero mostrar entonces vamos incorporando toda la mezcla recuerden que pueden usar la espátula para sacar hasta el ultimo gramo de los ingredientes todos todos los ingredientes todos los ingredientes los vamos a usar todo va a quedar riquísimo riquisísimo va a quedar y entonces ya armado lo que vamos a hacer es esa gelatina que les enseñe al principio de mandarina puede ser también naranja o puede ser durazno si quieren esto es una opción la voy a poner en el hoyo no en el que la tonera si su platinero no tiene hoyo pues no necesitan hacerlo no? ok aquí ya están incorporados todos los ingredientes lo que sigue es que lo vacíe a el recipiente grande y posteriormente pues este lo lleve a congelar así que no se despeguen ahorita regreso en un segundo ahorita regreso y pues aquí estamos de vuelta y ya para el momento final de lo que es la elaboración de la gelatina y la grabación y ya la había metido ya al refrigerador y ya está bastante dura bastante cuajada esperemos que aquí esto pueda verterse fácilmente la voy a poner la estoy poniendo y a ver permiso ok 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 yo y mis movimientos de cámara espérame un momento un momento por favor eh sí la estoy poniendo como pueden ver allí o sea sobre una base que antes era para pasteles ahí se alcanza a ver la base de de color oscuro ya entonces esta base que antes era para pasteles bueno ya le di vuelta eh la estoy poniendo ahí porque bueno va a ser un regalo ok aguanten mi vara como te dicen los chavos ah aguanten mi vara porque desconecto para mostrarles mejor las cosas entonces ahí está ahí está la imagen entonces lo que voy a hacer es desmoldarle ah como les he dicho en otros videos pero si es la primera vez que me estás viendo este no lo vas a saber eh previamente el molde se engrasa se mete el congelador se deja a que forme una escarcha para facilitar el desmolde entonces puede ser con aceite mantequilla margarina eh grasa inaudible o lo que tú tengas si entonces tiene una pieza que me va a ayudar a desmoldar esto debe de estar mojado a ver a mí ahora podemos entrar y entonces si te fijas quedó un hoyo mira ves este hoyo este hoyo quedó entonces ese hoyo es lo que voy a llenar con los trocitos de gelatina, de mangarina, que había hecho previamente, que te comenté, ya, probablemente nos sobren trocitos, y, quiero comentar, mientras estoy poniendo, que en el video que hice para la gelatina de mi hermana, quedó muy largo, porque no sé, en realidad, por qué no me di cuenta, de que la cámara había quedado abierta, y quedó de 24 minutos, cuando en realidad es como aproximadamente de 20 o menos, un poco menos, ¿sí? Entonces, mira, por ejemplo, ahí puedes ir decorando, de este, alrededor, y lo estoy poniendo también sobre una, sobre una base, de, de pasteles, bueno. No, creo que luego, entonces no pude, tenía la idea, que con el, con el, la gelatina de mi hermana, si se pudo, pero, aquí vamos a llenar con gelatina, para donde, se pueda, bueno. El resto, pues, va a quedar para nosotros, ¿sí? Entonces, mira, así, te lo presento, y así queda, espero de todas maneras, poder tomarle una foto, para que tú, la, la puedas apreciar, mejor. Les doy gracias por haber llegado hasta aquí, muchas gracias, por haberme seguido, durante toda esta aventura, preparando esta riquísima, riquísima, receta. Te recomiendo que te suscribas al canal, para que puedan recibir las notificaciones, hace falta solamente que desclique en la campanita, y hay un botón rojo como mi blusa, el cual puedes, puedes oprimir, para quedar suscrito. Recuerda, botarme un pulgar arriba, me días muy, muy feliz, botándome un pulgar arriba, comentando, dejándome tus experiencias, si preparaste esta gelatina, y cómo te salió, y también recuerda compartir con todas las personas que conozcas, a través de tus redes sociales favoritas, recuerda que lo que no se comparte, se disfruta, me días. Te doy mil gracias por haber llegado hasta aquí, te mando un gran abrazo, y espero que nos veamos muy pronto. Hasta la próxima. Bye.